Muchísimas gracias Nosotras no Que debutase esta, es próximo El sábado que viene, 20.30 antes de tu programa Así que quizás te entregué un poquito tarde, ¿sabes? No, mentira, es un chiste Lo que quiero que me dejes es un buen rating Uy, la presión que me tiraste Bueno, ojalá, ojalá que la gente nos acompañe Por la doctora, ¿eh?